...de la máxima autoridad, sonido y perro de cuatro, buena noche, de verdad, muchas gracias a la video filmación, al famosísimo Yeser, el lobby donde ve que esta noche nos hace la noche acompañarnos, hoy a video filmaciones y media, muchas gracias, hoy a los lumbrañeros, un aplauso para los lumbrañeros, de verdad, a mi compadre, por ahí, si aún se encuentra el asombrio, denle un abrazo al famoso Chiquilín y su chica Chiquilín, ya suelta la Chiquilín, a la banda que nos acompaña, por supuesto, muchas gracias, a mis madrinas lindas que esta noche me acompañan, la famosa china Linda Lara que esta noche nos acompaña, a la famosa María de Gobierno, muchas gracias, a mi chaparrita que esta noche nos hace a los dos acompañarnos, a la chica Águila que dice que ya sabe a lo que le tira, así que todos ya sabemos lo que pasamos, ¿verdad? Hoy quiero proyectar hoy los números sabrosos, quiero que esta noche la banda disfrute, es uno de los temas ricos y los quiero dedicar para todas esas niñas hermosas que nos acompañan, ¿qué haríamos sin ustedes? ¿qué haríamos nosotros, los hombres, sin esa bella mujer que siempre nos llena de estrés, de problemas, las mujeres tóxicas? ¿qué haríamos sin ustedes? ¿qué haríamos sin ustedes? Porque son bonitas, pero bien mentirosas. Vamos hablando de los números sabrosos, quiero que la banda lo disfrute, lo baile, y que lo baile la famosísima china Linda de Los Ángeles, California, que por cierto, de verdad, a pesar de bastantes, llegó la mera fama en Nueva York, a pesar de bastantes bailarines, por supuesto, hoy quiero agradecer a ustedes y hacer, de verdad, un homenaje a los bailadores que esta noche le están dando, a la gente que está tratando de resaltar el ambiente solidero de Los Ángeles, de verdad, agradecerles para todos los caras de ustedes, vamos a bailar números sabrosos, ¡vamos a bailar! ¡Buenos sabrosos! ¡Vamos a bailar dice! ¡Vamos a bailar dice! Dicen de la fama de Nueva York Famosísimo Chávez Ruiz Él es un famoso campeón Donde le acaba la chambrera Sombrero Ruiz Alejar de los Jávenes Bala Tomate Poder y famoso Chávez El León Fama de Nueva York Siempre con mentiras, con mentiras Eres muy bonita Eres mi chistita Para las famosísimas chinacas Los de madre Como Todas las cámaras Con la chorotrina Los ángeles Y las vamos a llevar Para Nueva York Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Echale el bonito, dice Pero no lo dice Como la ilusión Y es que es mejor Echale el sabor Y toda la banda De los indígenes Sí señor Echale el rico Y que baile la chita linda Y que baile la chita linda Echale el sabor Y que幅 En la chita linda Y que baila la chita linda Exa Echale el sabor Echale el sabor Esa noche pasaba Nuestra fama en la Nueva York. Mátimo Dán es el himnozico. Mi famoso Aspen. Tony. La cámara chancada. Nueva York. Manny Sánchez. Corre. La terapéutica del último Nueva York. Hoy con Inferio 94. La mentirosa. Para Víctor Panora. La mentirosa. Se está agarrando la mesa. Se está agarrando la mesa a los hombres. ¡Echa agarraza! Con mentiras, con mentiras mentirosas. Para la famosa Madre Mico Díaz. Mi madrina. Para la banda burla. Mandanderos. Víctor Panora. Y Shakira. Dice que quiero, que quiero mejor. Dice... La cadenza que nos acompalla. Dice tú, los ricos sabrosos. Que eres mi motivo, que eres corazón. Eres mi bonita. Quiero mentirosa. Quiero pensar los hombres. Siempre con mentiras, con mentiras. Van de Walleitu. Quiero mentirosa. Quiero mensa, rosal. No quiero pinos. La cuatro plena. Normalmente quiero un saludo para mi mandota A la parrandera Eso lo dice Mari Letty, party Miquita, china Sacre Para Wendy, Cayo, guapo En mi palado de Chaligo Con el señor Rubarito Con los urbanitos Con el coqueante Con el coqueño de Los Ángeles Con el aplauso del cerebro Amosísimo Chávez Ruiz La fama de Nueva York Vengo para la famosa La famosa María Sánchez La vera tóxica de Nueva York Mi famoso parte de mis papás Los Ángeles Con Charles Ruiz Famoso Super sonido Super latino Echa de sabor A la mala bunda Y la chelaca de San Con el aspecto de Garra Para Pedro Ando Para la noticia El procedimiento Y el producto de los urbanitos Que nos acompaña Hoy y siempre Desde conmigo Esto va a ser para los colágenos Y señor Panamix Que bonito número Voy para la fresita Y su medio Medio chiquilín Medio chiquilín Medio chiquilín Eres muy bonita Y la mentirosa Y la mentirosa Y la salvación Para el chaparito Del sabor Y la mentira Ahora siempre Con la pata Salgo sin vienes Y la mentira Aunque se ve que un mujeriego Es infierno De sus raíces Para Daniel Para hijo de Donald Trump También el hijo de Donald Trump Para que baile con la chorobrina Dice Aves Las comadas Nueva York Vamos diciendo José Luis Vamos subiendo Rodríguez Canelo Con el chico Los alcales Mariposa El hermoso Mariposa Cruz El chico Comadre Se ve Con el infierno Vende cuatro Dice Te amo Con el chico Con el chico Con el chico Y la mentira Sin toman Y señor Ringo Échale Nos vamos Suáltese Ya no Echale El hijo de Donald Trump Siempre La banda De los indienes Es famosísimo Chayaki El más invierno El más invierno Échale El sabor Un saludo Un saludo Hasta donde ses Uno de los carnales Uno de los hermanos Y el más invierno Y el más invierno Que se nos adelantaron Y el más invierno De los indienes Es famosísimo Serio Pero mentirosa Y el más invierno Son mentiras Son mentiras Mentirosa Para mi hermano El famosísimo Fé